Creo que todos los desplazados en el mundo tienen derecho a sentir que una patria los ama. Creo que todas las personas desplazadas en el mundo tienen derecho a saber que pertenecen a un lugar en el mundo. Soy Luz Bonilla, colombiana. Trabajo con la Fundación Niñas, Fundación de Luz. Una fundación que busca que todas las niñas desplazadas trabajen por conseguir la reconciliación con sus raíces como colombianas. Nuestras niñas, ubicadas en un barrio llamado República de Canadá, en la periferia bogotana, viven en un ambiente de hostilidad, de pobreza. Viven en un ambiente de carencias afectivas, económicas y culturales. Pero especialmente están viviendo en un ambiente de desarraigo y de pérdida de identidad cultural. Nosotros los queremos invitar hoy a que nos escuchen y a que se involucren con nuestro proyecto, porque creemos que los países que se reconcilian con sus raíces pueden lograr una verdadera paz. Creamos Cambiarte, una sociedad cambiante. Un programa que busca el fortalecimiento de las raíces y cultura colombiana de nuestras niñas. Creamos ambientes en donde hay un diálogo creativo, en donde buscamos que las niñas se reconcilien, en donde las niñas perdonen y donde las niñas se incorporen a un proceso real de paz. Por medio del arte, la danza, la cultura, la siembra urbana. Especialmente buscamos que nuestras niñas vean las oportunidades que tienen en el mundo. Nuestro modelo de negocio es sencillo. Trasladamos a nuestras niñas desde el sector sur de Bogotá y la llevamos hasta el norte de Bogotá. La sacamos de su ambiente de hostilidad, de desarraigo. Y la llevamos a un ambiente que ellas sienten propio. Un ambiente en donde ellas saben que pueden ser ellas. Y donde son colombianas. Colombianas que aman sus raíces y su cultura. Tenemos un programa de teatro y danza. Tenemos un programa de una huerta urbana que nos está generando actualmente una utilidad social, una utilidad económica y una utilidad cultural con el cuidado del medio ambiente. Tenemos un programa de mentoría que lo resumimos en la transferencia de conocimiento y de inspiración de vida. Está basado en los programas de mentoring Estados Unidos y mentoring en México. Lo que nos hace únicos y mágicos es que miramos a los ojos a las niñas cada vez que les prometemos algo. Lo que nos hace únicos y mágicos con nuestras niñas y con nuestra sociedad es que creamos alianzas con personas que creen en nuestro proyecto. Queremos aumentar el número de niñas con las que estamos trabajando. Actualmente tenemos 25 niñas y queremos en dos años estar trabajando con 100 niñas más. Creemos en las alianzas porque sabemos que no podemos solos. Y hemos creado alianza con Fundación TIN, una fundación experta en la comercialización de producciones de huertas urbanas. Hemos creado alianza con URBIS Fundación, una fundación que busca cambiar el espacio en el que trabajamos para poder incorporar muchas más niñas y muchos más estudiantes dentro de nuestra fundación. Lo más valioso de Cambiarte, una sociedad cambiante, es nuestro equipo humano. Contamos con 14 voluntarios, todos profesionales, pero especialmente comprometidos con el trabajo social y el voluntariado. Adicionalmente contamos con la mentoría del joven empresario Daniel Silva, mexicano, ganador del Premio de Innovación Empresarial. Nuestros números son, y los basamos en danza y teatro, que nos está generando aproximadamente 25 estudiantes por programa. Hemos creado programas de afrocolombianidad que permiten que se incorporen estudiantes que pueden pagar por esos cursos. Tenemos nuestras cosechas. Para el 2017 programamos cuatro cosechas, las cuales vamos a comercializar y vamos a continuar participando en convocatorias. ¿Qué necesitamos? Necesitamos 70 mil dólares para poder continuar con nuestro proyecto. Los necesitamos de inversionistas muy especiales, inversionistas financieros comprometidos, constantes y que tengan visión de largo plazo de esa inversión. ¿Qué le vamos a entregar? Le vamos a entregar lealtad a la confianza que nos están entregando con esa inversión. Le vamos a entregar transparencia, buenas prácticas económicas y recaudación de fondos. Y por último, le vamos a entregar mujeres con la capacidad de cambiar de una manera mucho más efectiva y con amor la sociedad. Gracias. 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 Gracias.